Hola Spiderman, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os digo la reseña de El Amazing Spider-Man Volumen 6 Nº11 que recién ha salido la semana pasada en Estados Unidos y en este cómic vuelve el duende, Hop Goblin. Sabréis, en España al Hop Goblin se le conoce como duende y al Green Goblin como duende verde. Son dos personajes totalmente diferentes. De Hop Goblins como sabréis ha habido varios, ha habido Roderick Kingsley, Ned Leeds, Jason Massendale, Zurdo Donovan, diferentes personajes. No voy a decir cuál es el que vuelve, aquí ya en la portada hablan sobre este misterio, no voy a desvelarlo para hacer ningún spoiler, pero es un cómic que está bastante bien. Es una gozada ver a John Romita Jr. continuar dibujando al duende prácticamente 40 años después de empezar a dibujarlo, porque John Romita Jr. fue la primera persona que dibujó al Hop Goblin allá por El Amazing Spider-Man 238. Pensad que este es el 905, si no me equivoco, o sea, como 600 y pico números después. Y es un cómic bastante entretenido. Toda esta etapa de Seth Wells, con los guiones de Spearman, le está pareciendo bastante bien. No es brillante, pero es bastante entretenido, es bastante divertido. Posiblemente por encima del nivel de Nick Spencer y con un tono más rollo los 2000, como recuerda un poquito la etapa de J.M. Staczynski. Y realmente eso es agradecer. Los personajes están bien definidos y habrá que ver cómo continuamos tratando a Norman Osborn, toda la drama de Mary Jane, quizás la más misteriosa y la que más importa a los fans, pero que se está alargando bastante. Imagino que tardarán un tiempo en saber qué ocurrió con Mary Jane y por qué Peter representa que ha estado un tiempo fuera de onda, fuera de la vida de mucha gente. Bueno, habrá que verlo. Imagino que lo acabaremos sabiendo, yo imagino que hace el número 25 de este volumen, porque normalmente los números redondos suelen pasar cosas y yo imagino que irá hacia ahí al tema. Pero digo que es un cómic que está bastante bien, que me gustará tanto a los lectores modernos como a los clásicos, porque tiene un regustío clásico y utiliza esos personajes. Y es una etapa que yo recomiendo. Por tanto, si podéis echarle un ojo, ya sabéis, y me gustaría saber vuestra opinión, así que por favor, dejádmela aquí. Dejadme también ideas para otros vídeos sobre Spiderman y demás, que ya sabéis que yo intento responder todo. Recordaros que los jueves por la noche, a las 10-4 de la española, hay directo en el canal. Y que ya que habéis llegado hasta aquí, por favor, denme un like, suscribiros y saludos a los granitos. Hasta la próxima.